Como cada año, es Joy quien anuncia la llegada de la Navidad a toda Venezuela. Desde nuestra fábrica estamos trabajando a toda máquina, llenos de muchas sorpresas para hacer posible el regalo de la Navidad este 2021. Si eres comerciante o emprendedor y quieres vender Navidad, esto es contigo. Contáctanos para recibir información, porque este 2021 abrimos por primera vez en Joy las ventas al mayor de todos nuestros productos. Y para todos los que aman tanto como nosotros la magia de Joy en Navidad, tenemos grandes sorpresas en Caracas y Valencia. ¡Vive la magia de Joy! ¡Suscríbete al canal!